El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido el acto en el que el alcalde de la ciudad ha entregado a Ramón Fernández Miranda, dermatólogo con más de 42 años de servicio en la medicina, el escudo de oro de la ciudad. Ramón Fernández Pacheco ha destacado el buen hacer de este médico almeriense que a lo largo de su trayectoria profesional ha atendido a sus pacientes desde la humildad, con cercanía y contribuyendo con su trabajo a mejorar Almería. Gracias doctor, gracias Ramón. Son muchísimos los almerienses que han tenido alguna vez la oportunidad o la ocasión de pronunciar esas palabras, estoy seguro. Y es que el agradecimiento es la reacción natural a la bondad, al cariño, a la profesionalidad, sobre todo cuando se ejerce durante tantos años dentro y fuera de la consulta. Ramón se ha jubilado, no por gusto sino por obligación, después de 42 años cuidando de la piel de los más de 150.000 almerienses que alguna vez han tenido ficha en su consulta, que sin duda ha sido una de las más conocidas, acreditadas y reconocidas de toda Almería. Y eso no ha sido solo por la garantía en sus diagnósticos, por sus tratamientos, sino también por el trato personal, siempre humano y cercano del doctor Fernández Miranda. Arropado por su familia, este reconocido dermatólogo ha agradecido el reconocimiento que el Ayuntamiento le concede, justo en la recta final de una carrera ligada a la medicina, a la investigación y en definitiva al desarrollo de una labor que comenzó en Almería a los 25 años, una vez que finalizó su carrera y la especialidad en dermatología en Granada. Muchas gracias, señor alcalde, por esta distinción de la que estoy profundamente emocionado y muy orgulloso. Aunque en verdad creo que no la merezco, pero la recibo como un homenaje a una manera de entender y ejercer la medicina. He dedicado toda mi vida profesional a cuidar de la piel de los almerienses y en todo ese tiempo he gozado de la confianza y el cariño de bastantes miles de ellos, rondando los 100.000 aproximadamente. La piel es el órgano más extenso e importante de nuestro organismo y a través de ella se nos manifiesta la persona con sus problemas existenciales, sus emociones, anhelos, ira y un sinfín de signos que me han sido fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento en mi práctica diaria. En definitiva, una medicina cuyo centro es la persona enferma y en la que, además de utilizar los avances científicos y tecnológicos, la palabra ha sido para mí una potente y eficaz arma terapéutica. El paciente necesita ser escuchado. Un emotivo acto que ha finalizado con una foto de familia de Ramón Fernández Miranda con los representantes de la actual Corporación Municipal y también con su familia. Gracias. 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 Aplausos. Gracias.